Momentos inolvidables, la barriga de Cathy Sainz, Paula Andrea Betancur en rojo, ella preparó a sus tres hijos para el desfile. Estaban pues como un poquito que, ay no queremos desfilar, yo así que yo le dije, no, vamos a hacerlo por una causa muy bonita, vamos a ayudar a unos niños. Y les María Zavaraín en un vestido de Silvia Cherazi con sus pequeños. Xiomi, un besito para su hija. Llevaba una semana practicando, anoche me dijo, le dije, tienes que acostarte a las nueve de la noche. Me dijo, no mami, porque no he practicado ni un minuto este desfile. Lorna Paz rodeada de niños, con ositos y bombas. Con el nervio también, yo decía, Dios mío, el tacón, me voy a caer, cancelado, había escaleras por todas partes. Lorena Dorem y Carolina Lizarazo de la mano de sus hijos, en vestidos de Francesca Miranda. Ella estaba súper tranquila, mucho más tranquila que yo. Ella en la segunda salida fue la que me dio toda la seguridad, a mí me temblaban las piernas todo el tiempo. Ana María Trujillo aportó al desfile con sus diseños en zapatos. Juan y Miki intentó mostrar las piernas y salió con su nieto. Fue la primera vez y creo que la última que voy a desfilar en pasarela, pero valió la pena sentir la camaradería y el amor de todos. Peppa Pombo vistió a Pilar Schmidt con su pequeñita de brazos. No, fue hermosísimo, eso sí, saqué músculo porque no quiso caminar, pues es grande en tamaño, pero chiquita en edad. Silvia Corzo de modelo, con su hijo. Llevaba Cristina Gayner que jugó con Demian en pasarela. Estaba feliz, estaba encantado, emocionado, todo el tiempo me preguntaba, mami, ¿y esta gente qué es? Le digo, no importa, tú lo único que tienes que hacer es sonreír, caminar. Natalia París se sintió feliz con Mariana. La tengo preparando psicológicamente como desde un mes atrás y incentivándola porque va a trabajar, porque es modelo. María Lucía Fernández en azul con sus hijos. Ellos también estaban nerviosos, pero bueno, al lado de la mamá sacaron fuerza y lo hicieron, lo lograron. Y Margarita Ortega feliz en la pasarela con su hijo. Maravilloso, la pasamos muy bien, él es mi mejor amigo, la pasamos muy bien y estamos muy contentos porque realmente sentimos que trabajamos por niños que lo necesitan. Al cierre Alberto Plaza cantando palante junto al talento colombiano. Un embarazo al lado de su pareja. Paula Andréa Betancur en un vestido de ayer, Bey Quintana, con sus tres hijos en un rojo impactante. Cuando salimos de la mano todos, yo pienso que fue un contacto muy bonito, o sea, mostrarle al país que todos unidos podemos hacer muchas cosas maravillosas. Yubi Hasbun vistió a Xiumi y a Lorna Paz acompañada de los más pequeños. Esta era una pasarela llena de amor, llena de positivismo, de oportunidades. Feliz, ya después que uno sale ya se le quita el estrés. Francesca Miranda vistió a Patricia López, Mayalena Doren y Carolina Lizarazo de la mano de sus hijos con ositos y bombas. No lo hacía hace mucho tiempo, no sé, siete años tal vez. Ana María Trujillo mostró su línea de zapatos. Fanny Mickey en negro con su nieto fue una de las más aplaudidas. Mi nieto, no, mi nieto feliz, tranquilo, más tranquilo que yo. Silvia Corzo con su hijo, ahora Cristina Gayner con Demian y Pilar Schmidt con su pequeñita de brazos. Las nanas fueron las que más gozaron este evento después de los niños de la fundación. Hace muchísimos años no lo hacía, pero lo hice con mucho cariño y bueno, me emocioné y creo que la gente lo sintió. Natalia París con Mariana en un blanco angelical. María Lucía Fernández muy acompañada de sus hombrecitos. Y Margarita Ortega libre en la pasarela con su hijo. Un recuerdito para toda la vida. Duro. Este no es el oficio de uno, pero mira, la verdad es que el motivo y el objetivo de esto era para la fundación. Bien, salí como hiperventilada, muy asustada, pero bien. Silvia Cherazi vistió a Inés María Zavaraín, pero sus hijos se le adelantaron. La noche de la estrella terminó con Alberto Plaza y los cantantes colombianos con el tema Palacio.